Así es, y hoy por la mañana, Ciro, se dio un enfrentamiento, otra de las historias que también vemos cada semana, entre policías municipales, o todos los días, esta vez entre policías municipales de Apulco, Zacatecas, con presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso ocurrió en los límites con Jalisco, y según los reportes, estos sicarios atacaron a los policías, pero repelieron la agresión y esto provocó el enfrentamiento. No hubo víctimas, no hubo heridos, ni detenidos. Los presuntos criminales dejaron en el lugar un vehículo blindado que se incendió, el vehículo en el que viajaban.